Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, soy el padre Bernardo Moncada. Les doy una bienvenida a mi programa Predicando por el Mundo. Me encuentro en Medellín, capital de Antioquia, en mi hermoso país Colombia. Yo invito a que conozcamos algo de esta hermosa ciudad. Medellín es la capital de la provincia montañosa de Antioquia, en Colombia. Esta ciudad es apodada la ciudad de la eterna primavera y por su clima templado alberga la famosa Feria de las Flores cada año. Ustedes pueden ver arriba y por ahí pasa el moderno Metro Cable que conecta esta hermosa ciudad con los barrios circundantes y tiene vistas del Valle de Aburrán que se encuentra debajo de toda la ruta de este hermoso metro. Estas esculturas de bronce que son realizadas por el maestro Fernando Botero decoran el centro de esta hermosa ciudad y esta plaza lleva su mismo nombre. Esta es la Plaza de Botero. Observemos estas hermosas esculturas. Caminando por esta plaza Yo quiero que ustedes conozcan algunas de las esculturas de bronce realizadas por el maestro Fernando Botero. Un ejemplo, esta que está ahí es la escultura de la maternidad hecha en el año 1995 y una de las particularidades de Fernando Botero es que trabaja el bronce y diseña todo gordito, las gorditas de Botero. Esta lleva el nombre de mujer vestida. Fue realizada en el año 1989 y ustedes pueden observar esta hermosa escultura. Esta escultura lleva por nombre de hombre vestido. Fue en el año 1989 y ustedes pueden ver la hermosura. Esta escultura lleva por nombre de mujer reclinada del año 1984 y ustedes pueden ver una hermosa gordita acostada. El nombre de esta escultura es el perro y fue realizada en el año 1993. Esta escultura del caballo es del año 1982. Ustedes pueden ver un hermoso caballo gordito. Esta otra lleva por nombre mujer con espejo y es del año 1987. Estas dos esculturas llevan por nombre Adán y Eva y son del año 1990. Y esta última escultura que queremos mostrar se llama el gato del año 1993 y ustedes pueden observar un hermoso gato gordito. Como ustedes pueden observar mis hermanos, estas son algunas esculturas del maestro Fernando Botero que decoran esta hermosa plaza de Botero. Sin embargo hay muchísimas más. Como en el museo que está en la parte de atrás, se llama el museo de Antioquia que también exhibe más obras de este gran artista colombiano. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una antigua sala de esta casa prototipo y aquí encontramos una habitación, una habitación antigua, prototipo también de los antioqueños, encontramos la cama, el radio, el VH, el teléfono antiguo, algunos no conocieron estos teléfonos, se marcaban con el dedo, bueno todos se marcan con el dedo, pero este era con vueltas. Y hay una plancha antigua como de carbón, esta es una alcoba antigua de este pueblito paisa, continuamos a ver que más encontramos por acá, aquí está el patio, el patio del pueblito, las casas típicas de la denominada colonización antioqueña y construidas hasta mediados del siglo XX tuvieron un patio como parte integral de su tipología como vivienda. Entonces pueden observar este patio aquí en esta casa prototipo, muy bonito, muy espacioso, se siente mucha paz, un lugar para llegar a meditar. Esto es una máquina de coser antiguísima, vean, y tiene una marca hermosa, vean, Berna, Bernardo tal vez fue el que la fabricó, vean, es una máquina de coser antigua que utilizaban todas las mujeres antioqueñas para poder hacer todas las costuras. Aquí encontramos el comedor, para los antioqueños el comedor de una casa representa un espacio trascendental por servir diariamente para su congregación familiar. Se pueden encontrar aquí, en este comedor, algunos cuadros, algunas vasijas, una greca, una guitarra, un radio, bien hermoso esto. Se pueden observar esta cocina antigua, vean, ahí están como el molino para el café, está ahí para moler también diferentes trigos. Encontramos las vasijas de barro y cosas bien bonitas aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de salir de esta casa prototipo de un pueblo antioqueño antiguo paisa, vamos a conocer las artesanías que se consiguen en este lugar. ¡Acompáñenme! Y estas son las artesanías típicas de antioqueñas, esto aquí se llama un poncho, esto lo utilizan en muchos lugares de Colombia, también en mi tierra, los llanos orientales, utilizamos poncho o muleras, pero aquí un poncho, encontramos los bolsitos, encontramos todas las artesanías, las mujeres antioqueñas, el aguardiente antioqueño, la cerveza, encontramos los, como los frentes de las casas para poner las llaves. Este es el equipo de fútbol de aquí, el Atlético Nacional. Estos son los carriles que se ponen los paisas, encontramos todos esos bolsos. ¿Qué más encontramos? Llaveros, vean, llaveros, recuerdos. Esta es una zona cafetera, entonces, aquí encontramos a Juan Valdés, la figura del café colombiano. ¿Qué más encontramos aquí, vean, los dulces, los arequipes, supercocos, encontramos los pocillos típicos, los dulces, las gorras, vean, las gorras de Medallo, Medellín, Colombia. Aquí están las gorras, vean, las gorras verdes, el nacional, vean, Atlético Nacional, el más grande, dicen los antioqueños, los habitantes de Medellín. Un típico sombrero, esos sombreros se ven muy elegantes en la cabeza de un caballero como yo. Este es un referente de lo que encontramos aquí, en el pueblito paisa. Está el jardín, hay otros pueblos alrededor como Jericó, Concordia, El Retiro, Santa Fe y Antioquia, Amagá, Concepción, Guapé, San Carlos. Hay muchos destinos rurales como Corregimiento San Cristóbal, Corregimiento Santa Elena, Corregimiento San Antonio, Corregimiento San Sebastián. Estas son las escenas típicas de los antioqueños, qué bendiciones, son cámaras antiquísimas. Aquí encontramos artes y oficios de los antioqueños, vean, cómo recoger el café, aquí hacer el pan, hacer la tapicería, la barbería, ventas en las tiendas, el barro, tejer, los canastos. Y aquí encontramos algunos balcones muy típicos de Antioquia para las casas. Esos balcones son parte de casa tradicional de la arquitectura de la colonización antioqueña. Ahí este es el de Sonzones, en Jericó se encuentra aquella casa. A Bejorral se encuentra aquella, ahí está Tricaldas, Caramanta, Jericó. A Bejorral se encuentra aquella, ahí está Tricaldas, Caramanta, Jericó. Mis hermanos y mis hermanas, desde aquí, desde Medellín, especialmente desde este cerro, donde se encuentra el pueblito paisaje, este pueblo tan hermoso, un pueblo que nos muestra cómo eran verdaderamente las casas antiguas aquí en la arquitectura de Antioquia. Yo quiero compartirles la palabra de Dios, quiero predicarles la palabra del Señor. Hemos tomado en este momento el capítulo 7, versículo 11 en adelante del Evangelista San Lucas. Y quiero que ustedes lo escuchen. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. La resurrección del hijo de la viuda de Nahín. A continuación, se fue a una ciudad llamada Nahín. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda. La acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretron. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar. Y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido en medio de nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que decía de él se propagó por toda la región y por toda la región circundidante. Palabra del Señor. Tan, tan, tan hermoso que volvamos a repetir también nosotros, yo amo Medellín. Qué alegría para nosotros estar aquí en Medellín, departamento de Antioquia, esta la capital. Es algo muy hermoso. Esa ciudad es muy, muy, muy hermosa, muy linda. Y he escogido esa ciudad para poder grabar, predicando por el mundo. Desde aquí poderles anunciar la palabra del Señor. Hemos escuchado una lectura tomada del evangelista San Lucas en el capítulo 7, versículo 11 al 17. La Biblia de Jerusalén dice, Resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y yo quiero profundizar un poco en este texto bíblico. Dice el texto, A continuación fue a una ciudad llamada Naín. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre va donde se necesita. Fue a la orilla del mar para llamar a sus discípulos, a sus primeros discípulos. Fue donde estaba Leví, Mateo, cobrando los impuestos para llamar a Mateo. Y en este caso el Señor va donde lo necesita. ¿Dónde llegó el Señor? A Naín. Tal vez tú necesitas al Señor hoy en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Llamarlo, decirle ven a mi Naín. Ven a mi vida. Hoy el Señor ha venido a través de su palabra aquí a Medellín. Más exactamente a este pueblito paisa. Aquí ha venido el Señor. Desde aquí anunciar su palabra a través de este siervo, de este servidor. El Señor fue a Naín porque allí había una necesidad grande. ¿Quiénes acompañaban al Señor? Iban con Él, sus discípulos y una gran muchedumbre. Los dos grupos que siempre seguían al Señor. Lo repito y no me canso de repetirlo. ¿Qué buscaban los discípulos? Al Señor de los milagros. ¿Qué buscaban la muchedumbre? Los milagros del Señor. El Señor va donde se necesita y siempre hay dos tipos de personas que están con Él. Qué bonito nosotros podemos ubicar en el grupo de los discípulos. De aquellos que están con Jesús porque lo aman y no solamente porque lo necesitan. Lógicamente que también lo necesitamos. Lógicamente que los discípulos también necesitamos que el Señor nos sane, nos libere, nos prospere, nos levante, nos ilumine, nos unja, nos envíe. Claro que sí, pero estamos con Él no solamente para buscar un bien, no solamente para buscar un favor, sino para estar con Él solamente por amor. La muchedumbre, en cambio, hace lo contrario. Está con el Señor porque necesita solamente un favor del Señor. Sin embargo, dice la Biblia que cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, se acaban a enterrar un muerto. Y esto es sumamente importante para nosotros, cuando se acercaba a la puerta. ¿Cuál es la puerta? La puerta de la ciudad. Pero esa puerta puede ser su corazón. Vamos a pensar, aquí está la puerta. Imagínese usted una puerta. Hermanos y hermanas, si utilizamos la imaginación para cosas malas, ¿cómo nos vamos a hacer para algo bueno? Bueno, aquí hay una puerta y aquí viene una procesión. Jesús, sus discípulos, la muchedumbre, cantando, alabando, glorificando al Señor. Tal vez de una manera carismática nos podemos imaginar. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, alabaré. Cuando el pueblo alaban a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanación, hay liberación. Ven, 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 Espíritu Santo. Una procesión de vida. Algo hermoso. Aquí está la puerta. Y a este lado, totalmente contrario. Viene la procesión de la muerte. Algo terrible está sucediendo. ¿Qué pasa? Dice que sacaban de la ciudad a enterrar a un muerto. Una procesión de muerte. ¿Cuál procesión va a entrar usted primero? Por esta puerta que está aquí. La herida, Jesús. La vida o la muerte. Tal vez esa situación que usted esté viviendo. Tal vez esa enfermedad. Tal vez ese demonio. Tal vez ese problema familiar, social, personal. No lo sé. ¿Cuál situación va a dejar usted entrar primero en la puerta en su corazón? Sin embargo, la realidad de esa señora era terrible. Esta señora dice que tenía su único hijo. Y esta mujer era viuda. Y la acompañaba mucha gente de la ciudad. ¿Qué bonito esto? Esta persona tenía muchas cosas en contra. Primero, era una mujer. Segundo, era viuda. Y tercero, su único hijo estaba muerto. ¿Qué pasaba en la época de Jesús con una viuda? En la época antigua existían dos clases de viudas. Las viudas y las verdaderas viudas. ¿Quiénes eran las solamente viudas? Aquellas que habían perdido su esposo, pero que tenían algún hijo que se hiciera cargo de ellas, o algún amigo o algún familiar. Y las verdaderas viudas eran aquellas que no tenían absolutamente a nadie. Estaban solas. Estas verdaderas viudas eran terribles porque se morían desamparadas. Eran consideradas en la época de Jesús prácticamente como unas malditas. Malditas, esa es la palabra. Unas mujeres solas, abandonadas, que las dejaban totalmente en la intemperie, en el total abandono. Sin embargo, era el caso de esta mujer. Tres cosas en contra. Mujer totalmente viuda porque su único hijo estaba muerto. Dice algún padre por ahí que yo quiero mucho. Mi padre es John Mario Montoya, eudista. ¿Esta mujer tenía un futuro? Sí, tenía un futuro. Pero tenía un futuro muerto. Porque aquel que aseguraba su futuro, su único hijo, estaba muerto. Cuando una mujer había perdido a su único hijo y su único hijo no se la había dejado entregada, recomendada a su mejor amigo, quedaba desamparada. Por esta razón es que podemos defender la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. Porque nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario, si hubiese tenido un hermano mayor o un hermano menor a Él, el Señor hubiese tenido que entregar a la Virgen María a su hermano. Pero como no hubo ningún otro, porque el único hijo nacido del vientre santo e inmaculado, de la Santísima Virgen María, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su único hijo, pues el Señor cumplió con la tradición judía. Y la tradición judía ordenaba entregársela a su mejor amigo. Por eso en San Juan capítulo 19, versículo 25, el Señor ve a su madre, y con su madre, su mejor amigo, su discípulo amado, y se la entrega de esa manera. Este no fue el caso de esta mujer. Sin embargo, el Señor que todo lo sabe, ve a esta mujer sola, una verdadera viuda, y tal vez piensa en su mamá. Así va a estar mi mamá dentro de algunos años. ¿Quién sabe? Lo digo yo. El Señor ve en esta mujer a la Santísima Virgen María. Cuando Él muriera, iba a quedar sola. San José ya había partido de este mundo la casa del Padre. El Señor iba a partir y ya iba a quedar sola. Sin embargo, el Señor no la deja al desamparo ni la interperie, sino que la entrega a su mejor amigo. Y desde aquella hora, el discípulo amado, su mejor amigo, la recibe en su casa, en su corazón. Escuchemos bien esto, mis hermanos y mis hermanas. El Señor Jesucristo dice en el versículo 13, al verla, ¿el Señor a quién ve? A la mujer. No ve al muerto. El Señor ve a la mujer. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. ¿De quién tuvo compasión? De ella. ¿Y qué hace el Señor? Le habla, la consuela, le dice, no llores. Hoy el Señor ve tu realidad, ve esa aflicción. Tal vez el Señor ve que tu familia se está hundiendo, que tu economía se está yendo como el agua por medio de los dedos. Tal vez el Señor ve esa aflicción, esa enfermedad, esa opresión, esa atadura. El Señor está viendo tu realidad. El Señor que ha llegado hasta Nahín, hasta el lugar donde lo necesitas, se acerca hasta tu vida, hasta tu realidad, hasta lo más íntimo de tu ser. Te consuela con las palabras hermosas. No llores, dice el Señor. Y acercándose, porque nuestro Dios es un Dios cercano, y acercándose, tocó el féretro. Tocó el féretro. El Señor toca la realidad. El Señor toca la enfermedad. El Señor toca la aflicción. El Señor toca la cadena. ¿Para qué? Para buscar una verdadera solución de raíz a este problema. Y sucede algo hermoso. Cuando el Señor toca este féretro, dice la Biblia, los que lo llevaban, se pararon. Aquel grupo, aquella procesión que estaban llevando a este joven, hasta un hueco, aquella procesión que estaban arrastrando a este joven, al sepulcro se detiene, que es aquello que nos está arrastrando, que es aquello que nos está llevando nosotros a la muerte, a cuál de las dos procesiones vamos a dejar pasar por la puerta, por nuestro corazón. La muerte o la vida, la enfermedad o la salud, la opresión o la libertad, la ruina o la prosperidad, la procesión de muerte o la procesión de vida. Se paró la procesión de muerte, es decir, entró primero, ganó la procesión de vida. Jesús de Nazaret. Entra, toca la realidad, toca este féretro. Los que lo llevaban, los que lo arrastraban, se detuvieron. Y el Señor habla con el problema. Le dice al joven, joven, a ti te digo, levántate. Le da una orden, que para algunos era algo imposible, que este hombre se levantara. Sin embargo, el Señor, en la Sagrada Escritura, resucita a tres tipos de personas. En Marcos capítulo 5, resucita a la hija de Jairo, el Señor comprometido con la niñez. En San Lucas capítulo 7, al hijo de la vida de Naín, el Señor comprometido con la adolescencia. Y en San Juan capítulo 11, a su amigo Lázaro, el Señor comprometido con la persona adulta. Y en estas tres resurrecciones, vemos al Señor comprometido con la persona total. La niñez, la adolescencia, y la etapa adulta. Dice que el Señor le habla a este joven que está muerto. El Señor le habla a ese problema. ¿Cuál es tu problema? Te lo repito, algún cáncer, sida, leucemia, alguna enfermedad, alguna bancarrota, alguna opresión. El Señor le habla a ese problema. En este caso le dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué sucede? El muerto se incorpora inmediatamente y se puso a hablar y él se lo devuelve a su mamá, a su madre. ¿Por qué se lo devuelve a su madre? Porque esta mujer que es totalmente viuda, depende de este hombre que es su futuro, que es el garante de su bienestar, para vivir bien, para estar bien. Sin embargo, se lo devuelve a su mamá y vuelve la paz, la armonía, la libertad, el gozo, la prosperidad, la vida, el anhelo, los sueños, vuelven a surgir en esta mujer. Este joven, que estaba muerto, que no podía hablar, se pone a hablar, ¿de hablar de qué? De las maravillas del Señor, de lo que había vivido, lo que estaba sucediendo, dando testimonio y se lo devuelve a una familia. Es decir, el Señor busca la unidad familiar. Viendo esto, muchas personas se admiraban, glorificaban a Dios y decían palabras hermosas. Un gran profeta ha surgido en medio de nosotros, claro que sí, Jesús. Y no solamente lo reconocen como un profeta, sino que lo reconocen como Dios. Vean lo que dice, Dios ha visitado a su pueblo. Pidámosle a Dios que ha visitado a su pueblo, que hoy por intercesión de la Santísima, de la Purísima Virgen María, visiten nuestra vida, visiten nuestra realidad y que nuestra realidad se transforme en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y después de compartir la palabra del Señor, estamos aquí con Leonardo, un gran amigo aquí, que nos acogió en esta hermosa ciudad de Medellín, junto con su familia, con su esposa Luz Dari. Y Leonardo, desde aquí, desde este cerro, nos quiere explicar cómo se divide la ciudad de Medellín. A ver, Leonardo, ¿qué encontramos allá? Bueno, hacia el sur encontramos todo lo que es Itagüí, Envigado, Sabaneta, ya empezamos a ver allí por el cerro todos estos edificios que son el poblado, la zona del poblado, ya se viene hacia acá, a Medellín lo divide el río Medellín, precisamente, que va pasando por allí y que lo acompaña también el metro, que de pronto lo podemos tomar en un momento, pasa por allí, allí vemos una iglesia que no recuerdo muy bien el nombre, esto es como una zona que es donde empieza a acercarse al centro de Medellín y ya estos edificios que vemos allí, estamos viendo la alcaldía, la Alpujarra, todo lo que es el centro histórico de Medellín y ya hacia el fondo es el norte, que es Bello, Castilla, todo lo que son allí en las laderas, allí en las montañas, es parte de las comunas Santo Domingo, aunque pues todo en Medellín está sectorizado por comunas y la famosa Comuna 13, donde pues hay mucha historia tanto por recordar como por aprender, es en este sector, allí en esta montaña, donde también está un cerro que es el Cerro del Volador y bueno, este edificio que está allí es el Edificio Inteligente, es el DPM, y bueno, es parte de ello. Gracias hombre Leonardo, así se divide la ciudad de Medellín, esa que está allá es la famosa Comuna 13, muy 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 sonada por la historia de esta gran ciudad, gracias Leonardo hermano. Ahora vamos a ver el metro, véalo allá pasando, allá está el metro pasando, qué alegría poderlo ver aquí. Antioqueño, por su esfuerzo y berraquera, progresaron estas tierras montañeras, y ustedes van a ver lo que va a suceder en este momento. Vamos a poner aquí un pequeño billetico y... y... ¡Tarán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ele! ¿Qué voy a ver aquí? Gracias, hermanos. Hemos llegado al final de este programa aquí desde esta hermosa ciudad de Medellín, especialmente desde el pueblito paisa. Yo amo Medellín, yo también, padre Bernardo Moncada, me enamoré. Amo esta hermosa ciudad. Y yo desde aquí, mis hermanos, quiero recordarles cinco cositas. Por favor, suscríbanse a mi canal, reproduzcan los videos, denle me gusta, guárdelo, compártelo con sus familiares y con sus amigos. Y quiero despedirme de ustedes impartiendo la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Recuerden, este programa fue grabado hoy desde Medellín, Antioquia. Mañana, desde cualquier lugar del mundo. Hasta pronto. YouTube, la misión. Aquí estamos en Medellín, grabando los programas. Hola, bebé. ¿Y hace cuánto están aquí en Medellín? Esta semana. ¿Sí? Estamos esta semana. ¿Y hace cuánto siguen la misión por YouTube? Uuuuh. Ustedes no tienen idea cómo me han ayudado sus oraciones. Sí, ahí estamos, evangelizando. Sí, sí. Pues vea, estamos grabando el video y están quedando ustedes en el video de hoy. Ah, qué bueno, dale. Mucho gusto. Un saludo ahí para los hermanos de YouTube. Saludos, hermanos. Un saludo. Un saludo. Pelas de la Opa.